¡Ya que todo el mundo! Lo que yo creía que estaba pasando es que estaban matando a los diputados. Los promotores fueron los del CSI. Ese gobierno que hubiera sido el gobierno del General Armada en el que figuraba Felipe González como vicepresidente del gobierno. Una de las veces me dijeron que a mí los socialistas me votarían. Que una ocasión como esta no se pueda presentar. Los generales no pueden planificar los golpes, los golpes los dan los capitanes. Apenas 24 horas antes, se ha producido un intento de golpe de Estado contra la legalidad democrática y la Constitución. Al interrumpir el teniente coronel Tejero, con fuerzas de la Guardia Civil, la votación de investidura del candidato de UCD, Leopoldo Calvosotelo. El ejército en su conjunto no mostró su realidad nunca. El hecho dramático del 23 de febrero, del que se cumplen ahora 25 años, fue un hecho que de ninguna manera puede predicarse de todo el ejército. Yo creo que básicamente, aunque sin duda una gran mayoría de oficiales de las Fuerzas Armadas eran sin duda conservadores, y una gran mayoría de ellos, por supuesto, tenía respeto y admiración por la figura del general Franco, la mayoría de ellos no pretendía protagonizar la vida política española. Gracias. 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 Gracias.